¿Cómo te llamas a Rubén? Él pues ha significado mucho para mi vida. Ha sido el amor de mi vida. Ha sido la persona que le ha marcado mi vida. Siempre cuando lo di a él lo defino como el chico que mejor me ha hecho sentir pero que peor me ha hecho sentir a la vez. Porque por muchos años él siempre apareció en mi vida pero yo le cerraba las puertas porque estaba casada, ¿no? No sé, me siento mal porque pienso que nunca hubiera podido discutir con nadie lo que sentí con él. Es que es la única persona por la que he sentido todo, que le daría todo por él. No, no lo he sentido nunca con nadie, no. Y realmente descubres que han pasado muchos años y buscas eso y no lo encuentras, no lo encuentras en nadie. La sensación de estar volando no la he vuelto a sentir. Para volver con él, daría lo que fuera. No es igual, estoy aquí. Actualmente yo tengo pareja, él también sigue con la chica que es la que me dejó. Es que esto es muy duro, porque yo tengo pareja. Me estás poniendo en un compromiso. Y ya hace ya 13 años que no le veo. No ha pasado mucho tiempo. Perdón si vuelvo a molestar. Después de tanto tiempo, después de tanto tiempo sin hablar, ahora vuelvo con esto. No es mi intención molestar, pero no puedo seguir sin que sepas esto. No fuiste ni tú ni yo, quizás no era nuestro momento. Después del tremendo huracán, llegó el destielo. Nada, te juro que lo siento, te quiero. Nada, te juro que lo siento, te quiero. ¿Quién es ella? El amor de mi vida. Ella es el amor de mi vida y nunca lo dejo de ser. Y que no quiero que te olvides de mí. Claro, o sea, no puedes ser, eso no lo puedo olvidar. Es que quiero seguir cuidándote. Bueno, ella no ha podido ser. Ya pasó lo que pasó, no ha podido ser. Una persona que he querido y amado. Pero por motivos no ha podido ser. Te siento, me arrepiento, te juro que me arrepiento. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Aún te quiero Te juro que te quiero Quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Ah, sí, se me había olvidado Son cosas que pueden pagar Es que se había algo Es que estoy casado ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirada, es potente, eh! ¡Oh! Me ha pasado por todo, ¿eh? Nos hemos llorado, nos hemos reído Y ahora nos hemos quedado como ¡No! ¡Wow! Después llegas a casa y dices ¡Bum! No, pero es que esto Y nos hace llorar a todos Y nos emociona a todos Porque al final la vida es esto La vida es esto La vida es amarnos La vida es querernos La vida es hacer lo que nos dé la gana Y la vida es esto ¡Bum! ¡Bum! Taba Taba